a los pies del maestro ama al señor amen al señor todos sus fieles salmos 31 23 algunas pasiones de nuestra naturaleza pudieran ser exageradas y hacia ciertos objetos pudieran ir demasiado lejos pero el corazón cuando se vuelve a dios nunca puede ser demasiado cálido ni estar demasiado emocionado ni demasiado concentrado en el objeto divino amen al señor todos sus fieles pon el énfasis en esa dulce palabra amor amar al señor como no podrías amar a nadie ni a nada más esposo ama a tu esposa padre ama a tus hijos hijos amen a sus padres y todos ustedes amen a sus amigos y está bien que lo hagan sin embargo deben deletrear todos los otros amores con letras minúsculas pero el amor a dios se deletrea con las mayúsculas más grandes que puedas encontrar ámalo intensamente amen al señor todos sus fieles sin ningún límite en su amor además ámenlo con un principio de amor profundo y duradero existe un cierto tipo de amor humano que arde rápidamente como la maleza y luego se apaga así hay también algunos cristianos que parecen amar al señor de manera irregular y rápida cuando se emocionan o en ciertas épocas especiales pero les pido amados que dejen que su amor sea un fuego profundamente arraigado y duradero y si lo comparo con la combustión en el mismo centro de un volcán es posible que no siempre esté en erupción pero siempre tiene dentro un calor intenso y cuando si arde hay que tremenda marea que bullir que hervidero que llamas y que torrentes de lava a todo alrededor siempre debe haber fuego en el corazón aunque éste sea un tanto callado y tranquilo y y y y y y